hermanito vamos a cantar algo para aquellos seres maravillosos que han dejado algún recuerdo bonito a nosotros este tema es uno de mis consentidos una de las canciones que es grito con el alma y se llama cuando te cuerdes no te cuerdes de ti y le echamos suspiro al viento y mandamos en el viento que es grito con el amor que es grito con el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!